¿Soy el único que tiene bloques a 30 frames en el menú? No, tengo puestos los FPS. Es que no, es que yo tampoco, tío. Yo tengo dos contadores. ¿Qué contadores usas tú para los frames? Pues el que trae NVIDIA EXPLAIN, que lo tengo siempre puesto, y el que trae... M6. Ah, o sea, ¿tienen los dos siempre o qué? Sí, sí, sí. A veces el de M6 no sale. Se ve que no es compatible con algunos juegos. Y no aparece. 35 grados. Informando, ¿no? Informando a 36 grados. Normalmente no está eso. 35, 36, 34, 37... Y después de repente se ha puesto 50, y otra vez 35, 34. ¿Sabes qué es lo que no me mola del Battlefield 4, tío? Bueno, del Battlefield 4 y del... Carga mucho, tarda mucho el mapa, ¿no? Tarda mucho, pero yo lo que iba a decir realmente era que nunca te mete en una partida nueva, tío. Siempre te mete en partidas a empezar. Ahí va, y tienes que esperar a que termines en data siguiente. O sea, vale que te sirve de calentamiento en la partida que te mete. Pero tío, no me puede dar la opción de si quiero empezar una de cero, aunque sea la primera, ¿sabes? Es que no hay un lobby en sí. Este juego no tiene lobby. Claro, claro. Y tú ves a la gente en plan... Code. Y claro, y es que te metes ahí en el relleno... Ah, pum, toma, ahí, donde haya hueco. Y yo, espérate, que es que lo mismo me interesa... Normalmente vas perdiendo, tío, no sé por qué. Claro. Curioso. Este mapa no me disgusta a mí, ¿eh? El de... Ah, el de Goldmood. Sí, sí, a mí me gusta. Uh, ahora ha subido, ahora ha subido 100 FPS en el menú. Como se nota, es verdad, tío. Que a partir de 120, te voy a seguir notando los ejercicios, tío. Sí, hombre. A ver, ahora jugando, a ver cómo pegar la vacaída. Oye, normalmente podéis jugar en ultra más de 100 en este juego, normalmente. Sí, hombre. O sea, aunque pide, pero como ya tiene su tiempecillo, pues... Ahí va, coño. ¿En qué encontramos? Ah, ¿ya estamos en la misma? No, falta el Motti. Motti no está con nosotros. ¿No? Estamos en la llena. No, que estamos... No, la patrulla. Estamos en el pollo nomás. Bueno, pues espérate. Pollo, Superman, Bassanila, y para escuchar guagui. ¿En cuál te ha metido? ¿En qué patrulla? ¿Motti? ¿O nos creamos una nueva? Es que no sé por qué no apareció ahí. Bueno, ¿pero en cuál está? No sé, en una... A ver. Eres líder de la patrulla. Soy el líder de M13. ¿Pero en cuál? Otra vez. Vicky Mac, creo que se llama patrulla. Yo qué sé, tío. A ver. Tú no estás ni en India, ni estás en un hotel, ni en golf, ni en el fostro. Es que usted está ahí en el... Está ahí en el equipo contrario, capullo. Yo qué culpa tengo. Bueno, venga. Pues yo qué sé. Ya nos meterá en la siguiente partida. Bueno... A ver los tipos... Oye en lo que están. Llevo asaltos de momento para empezar. Que eres el médico, ¿no? Vale, voy yo con la munición. Tiene que ser una cosa. Esto lo llevo 10 minutos jugando y te puedo decir que le den al Battlefield 1. Es que se nota, eh, tío. Voy a bajar una mijita. Voy a bajar una mijita al sonido. ¡Dale! Tío. Tío. Es que es fuerte, ¿verdad? La bala. La bala, sí. No, 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 no. ¿Cómo se marcaba? Con la Q, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí está en medio. Vamos a saco a... Tiene el involvement principal, eh. ¿Eh? Ah, claro. Yo lo acabo de instalar, eh. Es un tipo de ustedes. Claro. A lo oeste de tu posición actual. Hay un helicóptero de enemigos. ¡Eh! Hay un pavo ahí. ¿Ha habido uno a la derecha? No sé quién me dispara, tío. No sé quién me dispara. No sé quién me dispara. No sé quién me dispara. Vale, está tela de lejos, eh. Está tocado a la derecha, eh. Muerto. Ah, no. Ahí pavo. Ahí ahí. Ahí hay otro. Te lo he marcado, te lo he marcado. Está súper tocado. Muere, púa. ¿En serio? Tío ¿Para detrás, eh? Sí ¿Te has matado? ¡Que se ha llevado el coche! Me cago en la puta, tío Un random, ¿no? Tenemos el objetivo Sarting ¡No, puta! ¡Tío! Tío, pero si estaba al otro lado de la cara retena Que estaba matando Joder, tío, que me gusta, tío Me gusta, tío Me gusta, tío Sí, sí Mira, entre las opciones, tío La sesión de disparar me gusta mucho ¡Buah! ¡Te he matado! Tienes que era un print Controles... Asignar controles, tío Es que tengo la granada en la G Y quiero en el ratón, ¿sabes? ¡Hostia, tío! Por poner a mirar es gilipollas como coño se quitaba el punto de mira, tío ¿Qué tecla era? ¿Punto de mira? El punto de mira era C No me gusta llevar el láser encendido Bueno, aquí no me ven tanto, pero de noche me veo un huevo, tío Con el puto láser ¡Ah! Creo que con la T Siento, siento por la cara Si lo pone ahí, tío Estoy enamorado ¡Ay! Bueno Que más difícil La M11 se atrapa con un culo ¿Dónde está la peña? Motiva mucho de defender este punto, eh Desde arriba Vamos a eco o alfa Ah, bueno, tú no estás en el nivel Aquí hay otro, eh Otro en norte No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Dios, que hijo de puta ¿Para que usted? ¿Como está bien? Eh, dime dónde andas, Yaku. Con el postro. Si te gusta. El postro. El moti ya está con nosotros. Ah, ya está. Te voy a engañar, veo que te leo un nombre. AlexMoti22. Atrapa. A dispararte, ¿sabes? Eh, 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 Motimoti. Que nos quitan esto, eh. ¿Dónde, dónde? Vale, he muerto. Vale, he muerto. Ah, vale, hay que dejarlo pulsado, tío. A ver, si el año que viene llego y estoy con vosotros, eh, compañeros. El postro. ¡Oh! Parece que hay un postro que hay de aquí. Pero ¿dónde, tío? Por cierto, me tenía que haber puesto lo... el potenciador. Lo que pasa es que aquí creo que afectaba solo a uno, ¿no? No era para el... no era para la patrulla, ¿no? No. Gente arriba, eh, Motim. Tiro el disparo a la cabeza, jodete, puto. ¿Como que vas tu, Moti? Y la paleta de cámara me mola un huevo. ¿Estáis vivo conmigo? Sí, con medición. Arriba, arriba. Es que quiero cambiar de los controles. Me gusta que ya no haya gasado, no me han tenido gasado. Ah, claro. Pues sí, mire, me voy a poner un shooter. Tengo el de 200 que me mostréis. Yo uso mucho eso para correr, tío. ¿Sabes? Pursa una B y fuera, y que corre ahí a lo loco. Apareció al lado de uno, un enemigo. Estás corriendo para arriba, eh. El helicóptero en la parte izquierda, eh. Cuidado. Vale. Me lo fosgeé. Digo, es que hay cuatro, tío, arriba, eh. He subido yo para arriba, pero, tío, me lo fosgeé. Me lo fosgeé. Estoy recuperando la bandera, eh. Me lo fosgeé. Me lo fosgeé. Es que yo quiero que cuando pulsa el... Es una antena pulsada control que se tire todo el tío. Sabes... Sabes cómo hacerlo, no? A ver. La antena pulsada es el control izquierdo. La antena es el control izquierdo. La antena es el control izquierdo. La antena es el control izquierdo. Sí, puto. Lo quiero. ¿Para con el de? De verdad. ¿Qué contigo puedo hacer? Eh, den cuidado porque aquí hay peña, eh. Que no nos deja tomar la bandera. Lo mismo siguen arriba, eh. O sea... De verdad, tío. No se quita el control con el otro. ¿Cómo se tira la granada? Eh, con la G. Con la G. No se lo que llevo. La tiro para arriba. A ver lo que pasa aquí. ¡Pumbo! Vale, ya la estamos tomando. Mira, están marcando, están marcando. Eh, se marca con la Q, ¿vale? Por si... Que marca, marca. Tío, era una delicia en este juego. Ya Q en la nave de atrás. ¡Venga ya, tío! Me he vuelto. ¡Venga ya, tío! Coño, me monto en un helicóptero y estar no tan... Dale, dale, dale. Toc... Venga ya! Toc, to's, tu nuestros. Toc, to's, tu nuestros. Voce, voce, eh. Vente, Yaku Tío, no me dejas Y a mí, lo que pasa es que lo he configurado así Pero no me ha pillado la configuración Coño, con el puto PUA ¿Te vienes o te quedas, Yaku? Voy, voy No, tengo que guardar la configuración Ya Aquí, a tu lado A mi vela Vale, vale Escucha, escucha, escucha Al helicóptero, al helicóptero, a tu izquierda Bajarse Contra medida, contra medida No, cállate, que lo he pensado, digo, espérate, tirar a contra medida y después he dicho yo con el helicóptero Salgo, salgo en el helicóptero Bueno ¿Qué hacemos, tío? ¿Intentamos recuperar a Fostro o vamos para Alfa y Bravo que están sin pillar? Bueno, ¿Cómo sabías que este camarín estaba aquí? ¿Cómo sabías que este camarín estaba aquí? Tiene un parpelito. De nada, tío. ¿Este quién es? No tiene. ¡Joder, tío! Un bazoka para matarme la gente, tío. En realidad tengo que darle un pelín más. Tío, ¿cómo me han visto? Ah, coño, era un helicóptero, joder. Es un apache, eh. Cuidado, Moti. ¡Es un apache! ¡Es un indio! Mucho menos un botón para correr esto, tío. ¡Anda! ¡Franco! ¡Joder! ¡Franco! ¿Está muriado el Franco? No lo veo, tío. Míralo, ahí abajo tienes uno. Atrás. O atrás. Es que no te situaba. Me asoma, tío. Me asoma, tío. Me asoma, tío. Me asoma, tío. Me asoma por la espalda, tío. Dura cero coma. Me asoma, tío. Me asoma por la primera pateada. Solo están muriendo un 10 de veces. Mira, mira. Aquí el sitio. El sitio Superman es bueno. No es tan disparo. Te siento que hay un grato. Me asoma por la escena. No es tan disparo. ¡Vamos! En el azul ese tío, en la caja es azul, no me sale coño Container Container, joder Creo que tiene otro me olvidado, pero no me sale tampoco No entendemos Sigue, sigue ahí, me tiro, voy a por ahí Ha salido, ha salido, eh Se mete para la derecha Está aquí, garones, está usted de salud ¿Te salvó el moti? El jacu podría tirar medicina Ahí tengo que salvar el moti, pero para nada Se supone que te he salvado Eso es lo resto y tú, pero bueno Vean estas notas con ti, tío, yo no lo he visto Ya, cayó Es culpa de ir al moti, tío Cayó el higueputa Hay otro Hay otro coño, lo he dicho ¿Pero dónde? Joder, me tiró en el puto mierda ese, ¿no? Me está viendo enfrente, coño Vale, vale Vale, lo pillé ¡Ese es el que me mata a mí! Arriba, arriba, chavales Arriba hay otro, cuidado Así de alta, ¿no? Sí Otra vez me ha visto el mismo, hijo de puta, tío El A.I.S. of Chuck Bueno, hay dos ahora A falta de uno Me la juego, ¿eh? Voy para arriba Joder, tío, no me ha dejado llegar Toma, cómate Te llevas ammonia, me parece, ¿no? Sí, yo llevo Vale, sí Vamos, te llevas curación Joder, tío Hay un helicóptero Es que en realidad estamos haciéndolo mal Porque en lugar de ir a capturar Las que tienen ellos Estamos por cojones queriendo tomar esta Y es tiempo de ticket Que están llevándose ellos, ¿sabes? Con las banderas que tienen Ok ¡Fuerda de mi comandante! ¡Comandante, señor destino, por favor! Es que lo tienen todo mal Ya, ya Me he dado cuenta ahora Es que es mejor un D D, D, D la bellos acción, ¿eh? Estoy viendo un blindaje pesado enemigo Justo al oeste de tu posición Estoy en el punto de mira de un tanto ¡Gunioramo! ¡Gajeta médica, eco! Estáis los dos a ratón y teclado, ¿no? Hombre, hay que parar de matrull. Hay un montón de peña, ¿eh? Me atacan por todos lados, coño. Así no se puede, ¿eh? ¡Uh, uh! ¡Ha fallado! ¡Qué puta! ¡Qué suerte! Venga por la metalla. Aquí estoy, compañeros. Sí, sí, te la puesta ahí en el suelo. Qué chulo el tío, ¿eh? Va asobarado el tío, ¿eh? Arriba uno, ¿eh? Ah, no, un helicóptero. ¿Cómo coño he mirado? Sí, coche, coche, coche. Pero va a fallar de coche, ¿eh? Focísimo. Ya, ya ha muerto, ya ha muerto. Vale, vale. El coche está solo, vale, vale. Quiere ver que no hubiera nadie más en el coche. Es que nosotros somos muchos de mantener la bandera, tío. No, 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 de verdad, la verdad, no. No, 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 sí, hombre, vale. Te daos cosas por huevo, en plan, esto es nuestro y... Y siempre hemos hecho mucho de Alife, tío, ¿eh? Sí. 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 Vamos a perder el sistema de rascar. ¡Anda, tío! 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 No sé cómo se sacaron, no sé si es que no llevas pistolas. ¿Haceis todos tiros aquí? Tené cuidado con golf. Ha bajado uno, eh, ha bajado uno. Vamos a ver... Infernoz, ¿no? ¿Ese disparo casío? ¡Dame un vaso! ¡Dame un vaso! Vamos a la multa, sí que... ¡Ale, gp! No tíra, me dice, que es rafaka... Buah... 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 Lo ha pasado, no veo nadie arriba. Ah, el motillo lleva franco, tío. Lleva 14 días, tío. Fue con las rodillas manchadas. Joder, tío. Bueno, para los demás también con R.P. Que de los cojones. Estaban aquí de pel. Así no han sido la puta mía, maldita, la puta mía. No tenéis silencio de terror, realmente lo veo muy bien. Ahí es. Uno del cielo, ¿eh? Qué dicen. Qué hagan lo que te da, mamita. No, no, no. Solo son muertos, no se hacen muertes nada más. Pa' c duro en Timotis. Vale, estoy marcando gente. Está bien, una pellera. De hecho aquí marcando a 20 te puedes hacer de oro, tío, pero ya, hay un día de puntos. Si. Ole, ole, ole. Atención, aeronave amiga para realizar pasada de ametralladora. Voy a pillar el coche, que creo que estaba por aquí, o me lo he inventado. Y voy a Charlie, tío. Un poco más te vas sin mí, eh, cabrón. Te vas por la carretera, tío, eres muy amusible. ¡No! Parece que hay un helicóptero enemigo justo al turn de ubicación. Hay dos helicópteros aquí, por favor. Tío, ¿y él de ahí arriba, tío? Tengo un arma de larga. Ahí arriba, en el tendido eléctrico ese, tienes a uno, tío. Seguí observándolo, en esta posición. Hay un helicóptero enemigo al sur de tu posición. Hijo puta, como me ha visto, tío. Y mira que lo había visto, eh. Delante de mí hay uno, Jakku, detrás de la piedra. Uf, tanque, tanque, tanque. No me mate, tío. Jakku, por detrás te va uno. Si ataque cuerpo a cuerpo la OV, ¿no? No, no sé cómo es el ataque cuerpo, tío. F. Siempre es solo tres en la E, tío. Atrás. Atrás, ¿eh? Es que no sé atrás dónde. Por donde tú has hecho respawn. Ahí estoy disparando. Muerto. Es que me ha cogido que están todas las teclas, me ha cambiado el modo de disparo. Y dispara a Rafa y Mika con la cara de... Ah, vale, vale. Ya te entiendo. Por acción, no te puedo ir. Vente, vente, para que vamos a intentar pillar a Charlie, tío. A lo resto de tu posición actual, hay un helicóptero enemigo... Monti, tú estás a tu pelotazo, ¿no? Eh. ¿Qué? No, pues como... llevo un rato sin verte. Sientes iris muy. Han manipulado nuestro sistema electrónico. Tío, nos han pedido traer un ataque de dos, tío. Mira, aquí calladito, ¿eh? Me ha tocado, ¿eh? Y hundido. Otra vez, se me ha olvidado cambiar el modo de disparo, tío. No es más que... Me hace a Rafa y le das rápido, pero... No lo doy tan rápido. Hombre, claro. Siempre es más cómodo al automático. Y vas yendo con ratón, que se puede modificar la trayectoria. Me han perdido. Puede hacer que gire la bala. Un wanted. Venga, ya. Ya me ha visto, ¿en serio? No, pero esta solo tiene ráfaga o... O tiene automático. Ah, vale, vale. Aún tendrás ordenar esto, coronel, es que fuéramos a Charlie. A Charlie voy. Uy. No, tío. Nos llevamos un pin muy bueno, ¿eh? Bien, ¿llevo yo? Vamos como a 100 de pin o algo así. Yo voy a sentir algo. Siento bien. Bien todo. Uah, uah. ¡Córreme, peee! Hay un brindaje pesado enemigo. A ver si le doy al pavo ese que está ahí. Parece que hay un tanque enemigo al norte de tu ubicación. Muchas gracias. La gente con el tanque desde el coñe vallate hace un disparo en la cabeza. ¡BAM! De hecho, venga ya. Yo me dirijo a Charlie, ¿eh? Pero... No te veo como estar conmigo, digo. A todas las patrullas. Atención. ¡Ataque de ahí! ¡Ataque de ahí! ¡Ataque de ahí! ¡No! Va gente para allá, ¿eh? ¿Juega? Eh, ¿para allá para dónde? Para tu... Para tu 4. Vale. Estoy viendo un tanque enemigo al norte de... Hostia, lo malo que es un tanque, tío. Estos se van bien preparados, ¿no? A ver, yo llevo C4. Si consigo cogerle el culete... Pero claro. El problema es con el reforzamiento. Va un grupo de... Militares para allá. Joder. Están todos arriba, tío, creo. Gracias. Estoy viendo un soldado enemigo justo al norte de... Hostia, tío. Me ha matado a Putin, tío. Qué coraje, aquello. Me he subido dos bajas buenas y ya me ha acudido recargando el hilo de puta este. Y yo estoy disparándome por la espalda. Vamos a matar. Se poneo donde... Donde motis. No se ha tirado, ¿eh? Está bien fuerte y no se ha tirado abajo. Uno, uno lo he matado intentando subir. Sí. Y ahora voy yo para arriba. A ver si consigo algo. Ah, me han cerrado la trampilla. Qué cabrones, tío. Hostia puta. Uy, esto es que no lo hacen ni arriba. Uy, esto está llegando. Pasa a la izquierda. Va para la izquierda. He detectado un enemigo contraintrayador a lista de tu posición actual. No, tío. Para esta cosa es un que te trajera también el roborcito, tío. Pero puedo echar reconocimiento que vuelo. El drone. Sí, ¿no? Ah, sí, eso me compro el Winland. Nada, que hay un drone, ¿no? Ya, ya, pero... Bueno, tenemos... Eso es muy bien, tío. Tenemos Fostro, ¿eh? Bueno, tenemos... Y la perdemos, ¿verdad? Esto va así. Pues sí, estoy intentando yo redirigir los focos de fuego a otras zonas, tío. Moviéndome. Marca uno. Uy, hay uno por ahí, ¿eh? Estoy arriba, ¿eh? Sí, sí, por ahí. Vale, vale. Banque por abajo. Vale, vale. ¡Vamos! ... es que están... arriba, pero... O sea, arriba del todo, ¿sabes? Que sólo se puede llegar con el helicóptero. Así que... Uy, 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 uy. Hostia, hisp quality para ellos en este momento. Pues... somewhat linda de alïcóptero. Sí, tampoco, ¿no? John Putin me ha vuelto a matar ya de 3 o 1.000 segundos Venga ya con el vaso que las cojones. Vamos a verlo. RPG. Vida Yaku. Fully. Y ya está. Está abajo, ¿eh? Yo hay veces que aparezco con camuflaje, otras veces que no. Dependiendo del momento, tío. Yo creo que sí. Y ya está. Hostia. Joder, el helicóptero. Me he montado y ha durado más mero que la más. Hostia, tanque enemigo, tío. Va a reventar el helicóptero y el calante. Toma ya. Se ha matado. Se ha matado solo ahí. No, no, he sido yo, he sido yo con la C4. Mira, ve. Púa explosivo C4. Pero eso es mogollón de puntos, tío. Cada vez que revientas un tanque con C4. Venga aquí, ¿porque no decaiga, coño? He detectado un tanque enemigo justo al norte de donde está. ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Ahora se ha matado en el tiempo! ¡Entonces te ha matado en el tiempo! ¡Mira! Mira, voy a recargar, viene uno, seguro. Joder, porque se ha quedado, yo a veces se que ha como autorado, tío, no ha sido, tío, que pegan unos tirones, el cabrón. Tenemos el objetivo de aquí. Que por lo menos me ha matado otro diferente. Uah, de verdad, coño. Pero yo estaba matando a otro. Joder. De hecho, lo he matado. He matado al Zaga ese o lo he matado yo? Hostia, se esta poniendo las botas, el cabrón ese. Dime que es más mal sitio, tío. Hostia, mierda, ¿dónde anda? Tienen las escaleras aquí al ladito, eh, también te digo. Vamos allá, hijo de puta, muérete ya. Me cago en la puta, tío, el pavo ese. Te le digo Shaq, ese. Lleva 47-15, tío. Pues esta no sube, ¿no? Joder. Esta no es la que vas a subir, ¿no? ¿Cómo? Ah, no, no. Esta no es la que vas a subir, ¿no? Joder, tío. Lo voy a perder. Seguiría apareciendo ahí, en derrame de faro. Ya es personal. Ha tocado el que se sigue, ahí está. Ya, ya, ya ha matado. Pua, se puede espantar solo se ha cagado. Venga. Vuela. Vuela. Parece que hay un soldado. Vuela. Vuela. Así que siguen ahí arriba. ¿Qué haces ahí arriba? ¿No estás quieto? Pero ahí es quieto. Me ha... Me ha... Tengo un aumento disponible. O sea, me están dando puntos dobles, tío. No sé si es que los hay, porque yo no tengo ningún aumento activo, ¿sabes? Ya los habíais puesto. Ya no es perfecto. No, que los tuvieras tú puesto. Que hay para todo. Ah, vale, vale. Toma. A tomar por culo. Tío, todos los servidores son... Cruz ojo, güey. Me da miedo a ver un equipo que voy a morir industria. O sea, para arriba no se puede subir porque se muere, ¿no? Eh... No, no. Ya está limpio. Toma. Mira, mira. Y mira como siguen cayendo. Acabamos de perder. Regretando la zona. Acaba de llegar. Reabastecimiento. No, no. No, no. No, no. Parece que el tanker deriva el norte de tu ubicación. No te da, tío. Aquí tenéis reabastecimiento, ¿eh? Tenéis que matar unos pocos todavía con el puto flipo de los condis. Ve, charle, tío. No se me ha entendido niña la cosa. Vale, si vas a charle voy contigo. Te has que hiciste ayuda, ¿eh? Moti, arriba, arriba, arriba. Ya, por arriba no voy a hacer nada. Ya, vale, también es verdad. Pa, pa, pa. ¡Venga ya! Nos vamos al favor, ¿no? Vale. Hostia, esta partida es a dos millones de tickets, ¿eh? ¿Has visto? Tanque a la izquierda, Jaco. Y tanque delante. ¡Ah! No me da cuenta, tío. Es que el que estaba delante pensaba que era tuyo era el otro, tío. Y tú estabas muerto. Eh... ¿Fostro otra vez, o qué? Alza, ¿no? Vamos a movernos un poco. Vaya, que la puta me solté mi cagos, cojones. Ya vamos a empezar. Aún así tengo que decir que no me gusta el ping que tenemos, tío. Tenemos casi 100 de ping, cuando realmente... Aquí siempre juego yo sobre 15 de ping, 20, ¿sabes? Son ruso, un servidor ruso. Son tequila. Tequila no. Vodka. Katiuska. Poliburok. Kremlin. Y ya está. Y ya está. Que hay un mago. No veo. No veo nada. Y ya está. Estoy como pillando un huevo, ¿sabes? Llevo... 16, 23. Bueno, pero de punto vamos bien, tío, que eso también hay que decirlo. En el orde está bien, tío. Vale, pues quién tiene venido por arriba, ¿eh? Toma. Vale, estoy en... Toma cabeza. Estoy en chat. Mira, ayuda a la contención. Oh, tanque, tanque, cuidado, cuidado. Sí, sí, tanque, cuidado. Cuidado, estábota un poco ya, porque hay acusura también va a caer, ¿sabes? Vaya los dos tanques que hay apuntando, es que tiene cojones. Es que me busco la visión térmica, tío. Joder, se va a 53, cabrón, porque me ha cogido tocado, tío, por tu tanque. Ah, no cambié de arma a tiempo. Y él sí. GG. Ayuda a contención otra vez, me cago en la puta. He metido en un sitio y que ahora no sé cómo sale. Joder, tío, me cago en el helicóptero. Está de espacio. Pero salí de aquí, quiero salir. Está de espacio, vamos a ir. De modo que te estaban viendo, eh. No sé. El backup no tiene skill es lo de los antiaéreos, tío. Eso es buena cosa, eh. Sí. Miren, Miria, si está, hay que se van a disparar solo a los dos. No creo que esa. Miren, si te parece que se van a disparar solo a los dos. No se ve. No se ve. Es que lo raro en Foxtro, tío, es jugar en... Abajo. Abajo, sí. ¿Has visto quién va para allá? Ah, sabes que lo subí pero no puedo. ¿Qué ves ahí? Yo te pago tuyo. Sí, a derecha en uno. ¿Eh? ¿Has pasado algo? ¿Estás tallado o qué? Pero si estoy matando y disparando. ¿Estás tallado? Campero de mierda. Hostia, tío. El campero. Estás matando y disparando, tío. Quiero curar. No, 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 no. Aguento la red. Los sistemas presionan. Me va a marchar por un buen, tío. El objetivo Foxtro ya no es nuestro. No te has tocado, tío. Este tipo de Fue cerca lo que hay, tío. demasiada respiración. Ni quiero piñar. Toma, toma por culo. Los meos de la puerta se arraquean no es para, tío. Atención, tenemos que ir a la puerta. Están bombardeando esto, eh. Cuidado. Voy a intentar subir otra vez, eh. Para que me follen cuando llegue arriba. Son dos, me cago en la puta, tío. Dentro del container del tanque. Haz uno del otro lado. Del robo, vale. No, el otro del otro lado. Saque así de vida el cabrón, tío. ¿Qué pasa tiene fuga, tío? Tu posesión actualizada es 2 de 4. Ok. Vale. Hay uno en el campo, tío. A ver si lo pillo. Si está en el campo es un campero. A ver si está en el campo es un campero. Mira, a dos. A dos. Me cago en tu puta vida. Con dos disparos te tienes que morir, tío. Saque a dos de vida. Oye. ¿Qué pasa? No hay... ¿Qué pasa? –Sumministrados. No me dejan los 5 metros. ¿Qué necesitéis? Hemos vuelto a perder Charlie, eh. Ya, ya las hay hipnotas que yo he venido pa'ca, tío. Listo. Bueno... Hemos vuelto, no. A mi, por favor. Bueno, no, yo llevo el Fostrum rato ya, eh. Yo no llevo el Fostrum rato. Eh, no puedo entonar el mía culpa. Muchos putos habos de mierda. O sea, me ha buen chutear, eh. Los habos no. Solo Sony. Es lo único... Que haya mapas sin tanque, tío. ¿Los hay? Sí, hay mapas que son solo en frontería. Pero grandes, tío. Pero grandes. El metro malo un huevo, me gustó mucho el metro. Por ejemplo, la visión T, en mi caso, se venía. El enemigo ha identificado a alguien como objetivo. No es la visión... Me parece que es ya nocturna, ¿no? Una de las dos es la que te ve desde el coño a ver. La otra te tiene que acercar. Las dos, las dos. No, no, no. Hay una que tiene que estar cerca para que te veas. Las dos te veas. Y la otra te ve desde el coño a ver. La otra te ve desde el coño a ver. La otra te ve. Y la otra te ve desde el coño a ver. La otra te ve desde el coño a ver. La otra te ve desde el coño a ver. La otra te ve desde el coño a ver. La otra te ve desde el coño a ver. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. Bueno, yo he dicho que te recojo muy ligero, eh, ¿dónde estás? Aquí, conmigo. Vale, vale. ¡Hola! Ahí está el tío, reconectation. ¡Tío! ¡Joder! ¡Que nos dejen vivir, coño, un rato! Podría aparecer... ¿Quién me tiene matado a cabrón al lado? ¿Qué va a hacer con él? ¿Quién me tiene matado? Me está buscando nota. ¡Revisad la zona! ¡Acaba de llegar el abastecimiento! ¡No se está olvidando! Yo no tengo misión térmica esa de ahí. Acabamos de entrar en el asetismo infantil. Estoy aquí, ¿sabes? ¿Veis a la copa a reventar eso? No, tío. Bueno, le he tirado hace cuatro, pero él no está... me ha visto y no he podido. ¡Papá y púa! Pero bueno, mientras que aguantéis ahí, bien. Hay un tanque aquí de los nuestros. A ver si se atreve y le mete mano. No. No... No... Tiene un tanque, ¿eh? No, hijo puta, tío. Tened cuidado que hay otro hombre por ahí. Sí, arriba. Me ha aparecido en los ríos. Sí, eso es. Hijo de un chacal. Venga ya, tío. ¿Cómo sabés que estoy aquí? No sé, aguanta ya. ¿Qué ha hecho? He tirado la piña para allá, rollo. Lo he tirado a Cholón. Ya, coño. Es que te he visto que has rebotado hacia arriba del techo y se cae en los pies. Hostia, tío. Otro por detrás. Es que nos han visto. Por detrás, por detrás. Sí, es que están aparecidos. Vale, vale. De aquí nos tenemos que... Sí, hemos estado en medio de... A ver, es que no tenemos un sitio en de esconderlo, tío. ¿Es que me voy a coger la bandera que está más cerca de su respawn? Era muy complicado. Pero bueno, oye... Quieres meterle miedo, ¿eh? Nos ha salido el agua. Sí, sí, sí. Realmente se han centrado ahí. ¡Joder! Me ha llevado el tren para adelante y no me ha podido dar. ¡Joder! 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 Y se han matado con el tiro en la cabeza. Lo bueno de todo esto es que... Tengo una baja más hecha con el disco, tío. Es que no es una gran noticia para todos, pero... Me calla menos. Sí, él está. Te quedo. No te quedo, no te quedo. No te quedo aquí, no? No te quedo ahí, no. No te quedo ahí. Entonces... Bueno, ahora no está mirando para ti, ¿eh? Yo hago respawn en ti. ¿Qué hace en un helicóptero, Moti? ¿Qué hago yo conduciendo en un helicóptero, Moti? ¿Van a reventar helicópteros? ¡Joder! Ayuda a la contención. Una ayudita a este pobre moribundo. Sí, en plan, venga, vamos a tener unos puntitos de este chaval, por lo menos, a intentar dispararle. Si tienes mala puntería, vale, pero lo he intentado. Sí, pero por aquí hay un soldado enemigo. Bueno, de la tienes ellos, tío. No nos conviene nada, eh. De ahora se va para su zona, eh. Muerto. ¿Qué decías, Jaco? ¿Qué decías, el tren va para su zona? ¿La tienen ellos, eh? Vale. Tienen Delta y Eco. ¿Queréis que vayamos? Vamos, si queréis que vayamos. Un montón de piñadas en Delta, eh. Sí, es que es... Un tanque, un vehículo... Y de eso... El tema es que estamos perdiendo, eh. Sí, pero ¿qué nos falta? Tenemos casi todos nosotros. Nos falta Eco, nomás. Eco y Delta. Sí, que si aguantamos realmente las posesiones, ¿no? Es posible, antes de que morir, de esta perdezón. ¡Mantené la posesión! ¡Necesita órdenes, mi comandante! ¡Mi bombo la bultúxica! ¡Necesita médica, Eco! Objetivo marcado, sin contacto y derribando. Helicóptero, eh. Cuidado. Somos los amos de Fostro, ahora mismo, eh. Cuatro razas van a matar a un tío. Vale, lo que se está moviendo es un tanque nuestro. Cuidado. ¿No perdí alfa? ¿Y ahora estamos perdiendo? No, no hemos perdido. Viene coser. Vale, voy a ayudar en alfa. Oye, Monti, cuando te has echado y te has vuelto a meter, ¿te has respetado el marcador? Un carajo. El carajo no era a ti, era alzata. Que no, no me has respetado. Oh, tío. Es una puta tiña. Que ataquemos ese objetivo, lo atacamos. Coño. Cubano, no veas nada. Que cruzó la carretera, me da miedo, tío. Que cruzó la autopista andando. Tiene una granadita de humo, para que no veas. Vale, vale, parece que sí, parece que podemos. Tengo vuestras posesiones, si Dios quiere. Respetar a la polla. Chicas, ¿queréis apoyo? Eh, tanque, tanque. Cuidado, eh. Tiene peña por oro este, eh. Vale. ¿Dónde estás ahí, chicos? Eh, nada. Pero vamos, aquí no hay mucho que hacer, eh. Te lo digo por si quieres aparecer en otro lado. Yo si, yo si nada contigo. Ah. No hay nada. No hay nada. Mierda, ayude a la conducción, tu puta madre. Ayude a la muerte. Eh... Voy a Golf, dirección... Fostro. Venga allá, por favor. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Ayuda a eliminación. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo, pero me dispara a mí, dispara al otro lado, cabrón. Chicos, Strichely. ¿Alguien necesita apoyo? ¿Necesitáis curación? El mando enemigo ha marcado... Voy para arriba, eh. Sigue yendo de abajo, eh, pues. El Sargento Colley me ha dicho que venga para acá. Viene con las provisiones. O'Connor, O'Connor. O'Connor quiere las unidades para allá. Tío, no se puede... ¿Cómo abrir las trampillas? No se pueden, ¿no? Sí, disparale. Ah, sí, sí. Te las ha bloqueado disparándole, creo. La gente de Connor quiere esas unidades de 50 para allá. Vamos. Siempre tienen ese tipo de mensaje de todo rollo. Ni ellos saben qué coño es, ¿sabes? Ni ellos saben lo que es. Ah, hijo de puta, tío. ¡Entengamos esto! ¡No, no, 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 no! ¡No, muere, 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 muere! ¡Muere, hijo de puta! ¡Déjame, tío, de salvo! ¡Sí, cojo, esperad! ¡Que llega apoyo aéreo! Y aquí nunca llega el apoyo aéreo. Y aquí nunca llega el apoyo aéreo. Eh... Se me va la conexión a la mierda. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estoy clava en un sitio y no me puedo mover. Voy a poner a mí rápido ya. Pues no he sentido y sin depil, pero no me puedo mover. Ahora, ahora. ¡Nos han marcado! ¡Nos han marcado, Moti! ¿Qué hacemos? Pues de cuánto es, Taira. ¡Incitos órdenes, Moti! ¡Soldados, motillas, responda! En su 환al opiniones, menes, ¡ai! Parece que hay... ¡Aquí mi fusil! ¡Aquí mi fusil! ¡Aquí mi fusil! ¡Aquí mi pistola! ¡Aquí mi fusil! ¡Aquí mi fusil! ¡Aquí mi fusil de mi fusil! ¿Que iba a ser fiasa o que? Hostia tio, los notas estan en las vigas, los cabrones. Ah si si. Si si. Igues putas, come pingas. Agente Motti, esta en mala posicion, puede morir. ¿Sabes disparar mas rapido con el flanco, Motti? Es un rifle tio. Un TD, no? Dime. Un TD. Un rifle T. Un rifle T. Es un TD se llama? Un rifle T. Solo semi-franco o semi-franco. ¿TDT? No vamos a ver. Un rifle. Hay gente en las vigas. No son obreros. Tiro humo. Para quedar ahí un carajo, ¿vale? ¿Que? E identificado con testigo clave, derribando. Parece que el pesadero de salido. Un solo este de la ubicación. Es que no se si llegan las balas. Hay veces que no veo las de las balas y no se si esta llegando. Uno se ha tirado, venga ya, ya ha muerto Agente Pua, necesitamos munición Voy, voy, es que estoy lejos Oye, y lo de agente, porque no capitán, teniente, una cosita, un grado, no? Un gradito Poco a poco, poco a poco Ah, vale, vale, nos quiere hacerlo todo en el mismo día He caído tío, espero que por lo menos, el maletín ese... Ayuda a la contención y no le da ni un tiro ¿Qué haces mi capitán? Ha sido un placer Yo mucho humo veo ahí, no? Qué coño ha reventado Hacer al puto Oye Chus, va, guarda ¡Clar que en esas unidades estrellas! ¿Eh? Qué coño es este tío Tío, déjate de hacer ruido, cabrón, que quiero matarlo yo Pero tengo que arruinar distancia Es que con esta no lo tengo para calcular la altura Joder tío, es que quiero meterme en A, pero hay tanques y no termino de verlo Hemos perdido el objetivo Foxtrot O, hay un truco detenido al éxito de su condenada Voy menos con ustedes Hijo de puta tío, ¿quién estaba pendiente? Barbaridad Ese chus me está disparando, Yaku Yo estoy disparando con un cabrón, pero no me can llevar la pena Sí, hay alguien que me está disparando Y no sé por dónde vienen tío ¿Este quién es? Este... Bueno, vale No puedo, que me están disparando con Franco, tío No puedo, que me están disparando con Franco, tío Te pueden estar disparando desde los edific... desde Foxtrot, ¿eh? Me están disparando desde por dos lados Hay un tanque enemigo Al oeste de tu ubicación Vale, vale, yo calculando mucho más altura la quiero Joder, los putos maderos de los coches Es un puto tanque de Tereo, tío Es un puto tanque de Tereo, tío Vienes a todas las partidas allí, tío Del puto tanque Me voy a poner Recon, tío Y voy a partir cabezas aquí ahora Recon Goylan Uy, moti, 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 tenemos dos tanques al lado No hagas disparos, no dispare, cabrón Me da ruido Atención, se ha tomado el objetivo Bravo ¿De cubo? ¿De la tuya? Ya, me he ido con la P90, no anda Tereo Pero es que había dos tanques al otro lado de la piedra Toma Francazo en la cabeza Bye de... Un momento épico para compartir por Twitter, ¿no? Con música La P90 Los tenéis marcados ahí, eh? Ah, entonces PUA, le doy cubración Entonces, ¿quién lleva el Muni, tío? Ahora mismo yo no Y yo, y yo, y yo Tira el humo PUA, aquí hay uno al lado, a la izquierda ¿Lo ves? Si, si, lo que... O sea, le he dado, lo que pasa es que le he dado solo una Lo que pasa es que le he dado solo una Si Me están disparando Me disparan Puto Franco Mata aro Y yo, llevo tres bajas y me lo he puesto hace menos de dos minutos Lo tenían que ser cinco Lo que pasa es que aquí nos han visto ya, eh? Aquí no nos conviene seguir Al humo, al humo, llego Aquí hay el humo, llego Y yo estoy diciendo que nada Jajajaja Cuidado con los que están arriba del edificio, eh? Guad Deja de... Ponerte en medio y salvarle la vida a ellos ¿Cómo ha sido? ¡Toma otra mocha! ¡Toma otra mocha! ¡Toma otra coño! ¡Muere, capullo! Vale, vale, vale Este momento francotirador Me está... Esto se está grabando, ¿no? Esto se está grabando desde que empezamos a jugar Que parece mentira que no conozcáis la situación No, no he podido subir el video entero Pero voy a subir en que sea este tramo El otro lo he perdido No, no, ustedes sabéis que yo lo subo No, no, ustedes sabéis que yo lo subo Acabéis que le dar tabula a todos los... Los de happy jock En plan de... Jotí, dispara más rápido No, 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 no Lo estoy cagando a la gente ¡Eh, eh, eh! ¿Qué están arriba? No, en la piedra, tío Ah, ¿te la llevas ya, Jotí? Me matan uno, pero yo creo que estaba disparándome No sé de dónde No sé de dónde Va a llevar tumbas o a casa, ¿eh? Pero me están dentro las vigas dentro Es que no los veo Mira, hay uno tumbado en la... En esa especie de grúa roja Hay uno tumbado en el suelo Aquí, con mis compañeros Y con... Mira, Mati, Mati, donde yo estoy apuntando Yo estoy apuntando uno Fácil, ¿eh? Pero fácil, cuando está apuntando uno también Aquí no lo veo, tío Se acaba de meter para dentro Igual que el nano Se la consumí al verme Eso es que... Eso es que tiene miedo, ¿eh? ¡Emovilizo! ¡Agente! ¡Oh, cuidado! El Habbo está aquí, tío Debe que esté por ahí Debe que esté por ahí Adiós, Habbo Habbo y costelos Oh, tanque, 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 tanque Tanque, tanque ¿Tenéis uno a vuestra derecha? Derecha, derecha, Jago, derecha ¿Tanque? ¿Tanque o tío? Tío ¿Dónde hay tío? Adiós, heche Venga, a chuparla, capullo Debe el tanque El tanque se acerca peligrosísimamente Hostia, Jago, detrás tuya Ya, yo tiré las dos granas de lo que tenía Me escondo en esta piedra flotante Viene por mi lado, viste, cabrón, por mi lado Eh, ya Mientras esté por tu lado nos va a poner el mío Mira, 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 mira Mira, mira, mira No, no Dame munición, miro Algo hecho Lo he incapacitado Ah, tendrá que salir ¿Ha salido el nota? Yo creo que sí Creo que lo ha visto salir para la izquierda No lo ha visto salir, eh Acaban de llegar, tu ministro Esa es el tanque No, no, la ha pillado Claro, yo no estoy conduciendo, eh Me he ido al conducir Pero para el quitante Uy, atento arriba, eh Vale Esa es enemiga cercana No voy a subir por la carrera No voy a subir por la carrera Si hay... Claymore, ¿no? O... Yeah Bueno, hay otra escalera por atrás, eh Sí, sí, lo sé Vamos a... Empezar a, un poquito... Joder, me han visto, tío Sí, sí, enemiga pero cercana, tío Te avisa que hay un tío Pero no te sé dónde Hombre, ya, sería mucha tela, ¿no? ¡No, chaval! Pasad esa zona, ¿eh? Que hay como dos tanques nada más que pendientes de los alrededores. Así que no renta. Nos ha llegado el reabastecimiento. ¿Qué coño están disparando aquí tanto? No, mire, no vayas a ir a tanque, no vayas a ir a que me veas. Eso es, mami, tío. ¿Dónde están, eh? No sé. ¿Cómo saben que ellos estaban aquí, tío? Mira, 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 hay uno que va a buscar el personal, tío. A todos donde estamos colocados, prrrr. Ahí está, está, está. Ahí, aeronave de enemiga. Ah, tío, lo he dejado. No, no, le he dado punta. Pala, sí, yo. Me llevamos a dar cuarta vez en el mismo, tío. No, a mí no me ha visto. ¿En serio estáis ahí metidos en el verena, ese tío? Además, tío. El cabrón se ha puesto a disparar y a girar tanque. El capullo, ¿para qué dispara? Porque me estábamos disparando desde el frente. Pues no, te callas como las putas y te la come. Voy con este tío que va conduciendo como el culo. Ah, hola, ¿qué tal? Yo voy con el conductor, tío. Hombre, voy lentito porque había unos pocos de tanque. Pero nos vamos a reventar igualmente. Hay uno que está respirando muy fuerte. Y le pasa el parro. Y se, tío, déjalo aquí de una manera. Hostia, pues, toma. Tío, pero, no, ahora, en serio. Ese no es normal. Ese pavo, tío. Es que no da una que falle. Y dice que no tiene nada en el tanque, ¿sabes, puesto? Hay mucho, hay mucho pro, tío, con el tanque, ¿eh? Bueno, sí. Pero, bueno, yo prefiero pensar que iba ajar. ¿Te acuerdas tuyas? Arriba, ¿eh? Tirando esa línea. ¿Dónde había? Sale y sale. ¿Y de la tuya había otro? Sí, 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 pero ese está todo con él. Ahí hay uno, ¿eh? ¿No, tío? Sí. Toma. ¿Doble baja? Sí, doble, doble. Muy bien, ole mis huevos. Me encanta. Yo no veo una mierda y él me está viendo otra vez del humo. Dime. Vale, pues otra vez a Fostro. ¿Qué le vamos a hacer? A todas las patrullas, han llegado los suministros. Parece que hay un vehículo en el igual sur de tu ubicación. No. No me siento las piernas. No, ya me sale, tío. ¡Ey, tanque, 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 tanque! ¡Tanque, tanque, 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 tanque! ¡Uy! Detector de objetivos, venga ya tío. Tienes un detector de objetivos, antes se me va a poner eso aquí. No tío, era mío, joder. Tío, es que parece que haya más tranques enemigos que de los nuestros, ¿no? ¿No es la sensación que os da? No, es que lo hay. No lo entiendo, tío. ¿Los nuestros no están haciendo una mierda? No lo entiendo, tío. Posición número 5. Último vuelo para tuya. Último vuelo para tuya, ¿eh? Cuidando a fuego. Aún no lo han piso. Acabamos de neutralizar el objetivo target. Voy para. Vale. Tengo un arma que de cerca... O he disparado al saco rápido o me fallan pico. Pero me la suda esto, ¿qué? Vale. Vale, pillamos bravo. Puta madre. Tío, que me engancho aquí con no sé qué coño, tío. Venga ya, tío. Venga ya, tío. Tengo que pensar en dónde estoy. Venga ya, tío. 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 Tendrán un montón las granadas, ¿eh? En... En reponerse. Parece que hay un enemigo con una ametralladora justo al oeste de tu ubicación. En reponerse y explotar. Y en mi idea, no, hay unas granadas que son de impacto directo. Venga, suda. Tendrán, start of motion. Hemos perdido el último charco. Cuidado, lloro, lloro. Cuidado. No sé si es falta que llega el prum. No, pero el de la vida sigue, ¿no? No, pero el de la vida sigue, ¿no? ¡Informeme de situación, señor Pue! ¡Informeme! Vamos a ver. Vale, ya lo hemos pillado, guay, tío. Eh... Pues nada, Charlie... Bueno, Charlie, tened cuidado con el tanque. Tanque a la derecha, tanque a la derecha, eh. Sí, listo, listo, guay. Fíjate. Tanculo al tanque. Es que, tío, contra un tanque a esa distancia... Vete, vete, vete. Sí, sí, me espero, me espero. ¿El humo? Te pongo un morro de humo aquí. No. Tampoco. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Atención. Se ha de extrañar el objetivo ya. Chupala ese. Venga, pirato, chupala. Tanque, 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 tanque. No, no, no... No, no. ¡Tanque, tanque, tanque! Mira, mira, vámonos a Bravo que la tenemos aquí al ladito. Y lo estamos perdiendo. Escuchad, ya tenemos el control del objetivo. ¡SAR! Derecha, púa. Mira que está por ahí. A ver si nos orientamos. Vamos a utilizar el lenguaje que conviene. No me la apoya ya. Dios, tío. ¿Lenguaje eso es? Ese lenguaje lo entiende, ¿verdad? Ese no es el que nos conviene, ¿eh? Ese lenguaje lo entiende, ¿verdad? Vale, vale. Volve a mantener posesión de... Vuelves a, ¿eh? Vuelves a, vale. ¿Yo si me he hecho algunos munis? Eh... Sí, pero tío, es que no puede ser que me quede ahí atascado. Ese quedas aquí atascado. Mira, 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 vea. ¿Tú también te pasas? ¡Me disparo, me disparo! ¡Aguien cargos! ¡Aguien cargos! ¡Aguien cargos! ¡Aguien cargos! Ahora voy a recoger tu cadáver, no te preocupes. Estamos, estamos llegando, moti. Son tres ganas, tengo que reponer que vos reponemos. ¡Aguien cargos! ¡Aguien cargos! ¡Aguien cargos! ¿No tenéis marcadores? ¿Marcadores? Sí, marcadores. ¿Tú tienes marcadores de vehículo, moti? ¡No! ¡Coño! Fica ruido, eh. Ha muerto antes de dispararle. ¿Eh? ¿Tanqué? Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta, tío. ¡Hostia, tío! ¡Nunca se recarga! ¡Triple que se ha hecho! ¡Nunca se recarga! Bueno, cuando tenga tres balas, buena cosa, ¿sabes? Aquí no mueren de una. ¡Nunca se recarga! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos ahí insistiendo? Sí, 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 insisto. Voy a por el tanque, tío, con C4. Me la juego a tope. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia, qué buena! ¡Pos quiero tanque, púa! Ya, ya, pero ahora estoy en mala posición para el otro tanque. Es igual, yo todo lo entretengo. En el último, he detectado un tanque en el mismo punto al sur de donde estás. Pillaros que hay un lanzado de aquí abajo, eh, para destruir tanque. Ah, no, este no destruye tanque. ¡Oh! Tío, ¿cómo me habrá visto? ¡Joder! ¡Hostia, por las pardas, tío! ¡Me cago en la puta, coño! He ido a recoger... Por el cabello de púa. ¿Qué hace muriendo, Yaku? Pues intentado salvar a un compañero, pero... Claro, él la ha matado por delante. Me imagino tantos delante. Vamos, púa. Enfranca mi gas, eh. Enfranca mi gas, eh. Enfranca mi gas, eh. Enfranca mi gas, eh. Tirar el helicóptero encima. Va, vale, vale. Vaya, pero veis que también los disparo. Tía, tengo todas las razas que dispara, tío. Y no me ha quedado un tiro. Tío, y no tengo todas las razas. Y no te ponía los 10s. Tío, no te ponía a salir, tío. Tío. Tío, yo p cuc... Tío. No te ponía a salir, tío. Vale. Tío, que estamos los de ahí sigo, ¿eh? Ya no hemos ahí porque no sabía que hacer. ¡Me disparan, me disparan, colega! ¡Me ves gilipollas este, tío del coña Bernarda! ¡Joder! ¡Venga, tío! Con las E-37 es de tomar por culo y la cabeza. ¡Que la gente disparo yo esto a ráfagas y da una bala nada más! ¡No voy a morir, Andrew! ¡No hay miedo! ¡No necesito que apoye este objetivo! ¡Esto es tu! ¡Qué susto me ha dado! ¡Pua, escucha a Pi corriendo! Es de aquí, ¿eh? Hay mira en el sol, ¿eh? Cuidado. ¿Intentamos alfa o qué? Acabamos de perder el objetivo gol. ¿Cómo que intentamos? ¡Vamos a por alfa! ¡Venga, coño! ¡Porque no se diga! Sí, a ver qué es la paga, tío. Sí, tío. Ahí hay un bugazo que flipa. ¿Alguno tenéis marcador? ¿De reconocimiento? No. Están disparando, no. Yo he matado a uno. He hecho la vida atrás, pero he pasado 3 kilos. ¡Qué joder! Arriba hay uno, ¿eh? Voy a por él. Ya es como la mitad de la vida. ¡Eh! Aquí hay como un destrucción ya. Vale, entonces. ¿Lo has matado? Le partí el orto, sí. Me cuido alfa. Nos quedan... Tanque, 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 tanque. ¿Qué coño es esto que está Facebooka dando vueltas? Ahí tenemos tanque. Ahí marcadores. No, ahí hemos dicho. Yo he marcado el tanque. Para que sepa de dónde está. ¿Va ahí tanque? Están dos tanques juntos, tío. Mira, 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 mira. Este como viene con la flipadura. ¡Coño! ¿Quiero matarlo? Yo lo he matado. ¿Pero me maro? ¿Después que me mata a mí? ¡Coño! Si me dice no, yo por tu derecha, ¿no? Por tu desferda. Venga, ya que corre. ¡Corre! Es que uno tiene que estar por aquí cerca del lanzador, tío. Arriba hay uno disparando y uno es nuestro. ¿Arriba dónde? Arriba el norte. Pues ahí hay dos. Ah, sí, hay uno nuestro, hay uno nuestro. Vale, vale. Vamos a ver algo con la mira. ¿Han arrancado algo? Ah, vale. Me parece ser bueno. Ah, voy a quitar el marcador, tío, del tank. Que estáis marcando. ¡Hostia, destruyó! ¡Mira! ¡Hostia! Ya Q, derecha tuya. Ya ni nadie, ya se han cargado. Pero hay nota, hay nota, por ahí. No mueras, moti. ¿Pero por qué no usáis más la Q, tío? Para marcar todo lo que veáis. Estoy muerto, como voy a marcar. Cabrón, muerto no, me refiero en vida. Si estuviera en vida, no estaría muerto. Yo follé en el culo. Justo al sur de tu ubicación. Cuando matas a un zombi, a un zombi va a un zombi. Marcaste el coche. Marca, espérate. Me ha pillado la mierda esta. Te ha marcado con la Q. No, yo creo que me marqué con esto. Yo tengo eso. A ver si este vaina se baja del coche y lo pillo yo, tío. Y nos vamos a otro lado. Tío, ve, 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 ve. Vale, vista, vista, vida. Vista, vista, vida. Voy por arriba, eh. Hay un nivel de sitio al sur de tu ubicación. Tenemos el control del objetivo foxtrot. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. El puto... No lo veo, tío. Me va a disparar con el puto Franco de... de D. No tiene huevo de venirse con el otro. A ver si pillo... ...el tanque de mierda. Uff, el tanque lo van a perfar, eh. Venga, tío. Me parece esto por la cara. A ver... Como si fueras un escuadro, un tío... ...pado por un lado, ¿sabes? Nosotros lo sincronizamos y no tenemos juego de hacerlo bien. ¡Ey! 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 ¡Pero cuento! El tanque, ¿no? Ah no, otro pavo. Venga, hay otro de atrás... ...y disparando de atrás... Ya, 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 pero... ...mientras tú disparas de atrás, yo me he ido a meter la esquina y apareció otro tío. ¿Qué haces este si se me ha fallado si es eso? Tira un poco o... Vamos a matar a lo que hay ahí abajo Es un C Atención, hemos perdido Está un C ¿No puedo bajar? Ahora Tío Si me he estado... Joder, tío, este server va... O sea, los lagazos y todo eso hacen que fallemos mucho, ¿eh? Me he metido... ¿Ese es el problema? Tío, no, en serio, tío Me he metido después y 21 Bim, bam, bum Claro, todas las veces se las han muerto en la primera partida, capullo Y se dan a otras cuentas Bim, bam, bum Te deberías... Te deberías... Deberíamos salir por la entrada, ¿no? Para que... Seguro no que aparezcamos todos juntos Si, es que esto es una mierda, tío Este server, vamos, nos ha metido en un server que vaya a tener Ah, tú la has elegido, tú la has elegido No, no, bueno, tú la has elegido, de todas maneras, ¿no? Tú llevas el mandato Tía, me han dado galones, 34 galones 26 Mira, estas partidas sin largas me gustan Pero no me gustan con rusos, tío No me gustan con rusos, tío Les voy a salir, ¿eh? Oye, he quedado el tercero, ¿eh? Poca broma Yo sé esto, venga, ya... Pero... Ahí me han quitado... Ahí me han quitado 23 bajas de antes Escucha... A llorar a otro lado, ¿eh? Y cuántas muertes, y cuántas muertes Eso nos lo dice, ¿no? Sí, sí 30 muertes 30 muertes ¡Eh, no hay, eh!